Entrégame tu cuerpo Conmigo de detalle Que no quede un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberme toda la miel De tus delicias Y penetrar tu tierna intimidad De mi piel Quiero tenerte toda Definitivamente Que no haya más sonido El de tu dulce voz Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo Bañados en sudor En un pequeño motel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Quiero tenerte toda Definitivamente Definitivamente Que no haya más sonido Que el de tu dulce voz Que el de tu dulce voz Que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero Que te queme mi pasión Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel En un pequeño motel En un pequeño motel En un pequeño motel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Tus encantos de mujer Amarnos sin condición Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición Amarnos sin condición En un pequeño motel Amor